Año y medio gente con este teléfono Y sigue como si nada, eh No me patrocina Samsung Sigue al 100 de esta mamada, que loco, cabrón No pensé que fuera a durar tanto, wey ¿Me voy a comprar otro phone? Nah No, gente, yo creo que ya es hora, wey Ya es hora, wey Ya es hora, wey, ya es hora de que mi siguiente teléfono sea Apple No por moda Sino por... Quiero probar, wey Quiero ver qué se siente ser mamón por una vez en tu vida Quiero ver cuánto tiempo aguanto en tirarlo a la verga y decirme regreso a Samsung Pero falta para eso No entiendo por qué la gente siempre odia a Apple Creo que la empresa así innovadora Pero es que no es odio la gente Cuando la gente no tiene por qué odiar a una empresa Innovadora, sí, hace 20 años Ahorita ya de innovadora no tiene ni verga Bueno, por modos a mí, lo que me respecta La opinión, no porque no me guste lo que sea Tengo un iPad, me estoy pensando en comprar un iPhone Pero así innovadora que digas Puta, wey, cómo está innovando ahorita Desde hace muchos años siento que dejó de innovar, wey Cuando salió el iPhone Bueno, ¿qué es más, wey? Desde que salió el pinche iPod, wey Cuando salió el iPod no me va a hacer una belleza, cabrón Yo tenía... ¿Qué tenía, wey? O sea, yo me había comprado un MP3, wey Con... ¿Se acuerdan que antes había? Todavía siguen usando Pero había como unas tarjetas así, wey De memoria Que las metía si eran pinches 32 megas, wey O 64 Máximo 128 megas 128 megas es una canción, hermano Qué verga, wey Entonces, este... Daba lo mismo Y yo estaba desesperado porque decía, wey, no mames O sea, en lugar de tener un Disman Y los Disman tenías que... Para empezar, si tú tenías un Disman Disman Necesitabas que trajera el Antichoc ¿Ok? El Antichoc es que No rebotara el puto disco y se cortara, wey Como que tenía un buffercillo Y ese buffer grababa lo más adelante de la rola Por si Tú salías corriendo, wey Y la rola se iba reproduciendo Y en un momento que te detuvieras Pues otra vez le sumaba al buffer, ¿no? Había unos que tenían 2 minutos, 10 minutos Hay unos que eran segundos, wey A mamás, así, wey Este... Y después, wey De esa mamá es donde vienen los MP3 ¿Ok? Mis MP3 no te cabían nada Entonces era desesperante, wey Porque eran feos, eran lentos Pues obviamente tenías que andar haciendo Mamá de y media Y en eso llegó el iPod, wey El iPod sí a la verga Me acuerdo del primer iPod Este... Que salió, wey Con pantalla de Game Boy Era buenísimo, wey Era así ¡Qué pedo, wey! ¿Cómo te van a caber tantas rolas aquí, wey? Eso fue alucinante, wey Ese es un nivel Cabrón de cambio tecnológico ¿Ok? Igual con las computadoras O sea Yo me acuerdo de las pinches computadoras Las iMac Las iMac Las de colores, cabrón ¡Qué cosa tan culera, wey! Yo no sé Cómo puta se les ocurrió sacar eso al mercado Era la cosa más fea Más horripilante Más inútil Más nefasta Que existía, wey Para computación Era horrible, cabrón O sea, esas pendejadas Lentas Se atoraban, hermano No, 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 no Era una pinche cosa ¡Ojete, wey! ¡Ojete! Completamente, wey Después, ya que salió la Mac Y todo eso Ya dices Va, wey O sea, mejoraron Ahí te va otro pinche salto, wey ¿No? Obviamente Cuando sale el iPhone No mames Todo el mundo así De a la verga O sea, los teléfonos inteligentes Carnal Antes de intel... El único inteligente Era el que los usaba, wey Porque a la verga Para entenderles Era un pedo completo Se veían súper mal Mala resolución Todo se trababa Todo lo tenías que conseguir Pirata, wey No sabías ni qué sistema operativo Entra Era porque eran Sistemas operativos Chinos O Toda de la verga Y vinieron con el iPhone Y todo el mundo así De que a la verga, wey Pero ya después En estos Momentos Vaya, ahorita En En la actualidad Lo más innovador Que han traído Son unas putas llantas Que cuánto cuestan Como 300 dólares 600 dólares Unas pinches llantas Que van, wey Para mover tu gabinete, wey Unos putos audífonos De chingomiles De dólares Que hacen lo mismo Que cualquier otro Puto audífono Nice, wey Que te cuestan 3, 4 veces menos ¿No? Este... ¿Qué más, wey? Procesorame uno Vale, vega Pinche procesor También hay, wey ¿En qué lo usan? ¿En qué lo diferencias? A ver Algún pinche Apleliano Y algún Madafucking Androicero ¿En qué utilizas Tu nuevo procesador Snapdragon Tu puta madre Y tu nuevo procesador M1 ¿En qué lo usas, wey? Además de ver porno, wey Hablar pendejadas En redes sociales Ver pendejos en vivo Como yo ¿En qué más lo usas, wey? En nada, carnal Así que no tienes Nada que ofender Como yo Yo no tengo nada Que ofender No te voy a decir Wey, es que no mames Esta verga, wey La pinche En nada, verga En Free Fire, carnal Si me estás diciendo Free Fire, wey Deja, pegarte Un pinche sape, wey Esa madre Menos utilizas Procesadores Entonces, innovación real Apple Ha sabido mantenerse, wey Ha sabido mantener el Digamos que el reinado Tiene gente muy comprometida Apple es moda Apple es fashion Ese es, yo creo que es Comparándolo un poco Como Gucci O tal vez como Louis Vuitton Y marca de ese estilo, wey Que hay gente que se case Y se vale verga, carnal Voy a dejar de pagar La renta este mes Pero quiero unos pinches Tenis Gucci ¿No? Es lo mismo que pasa Con Apple Wey, lo va a deber Dos años Me van a meter la verga 30, 40% Más caro el teléfono Pero voy a tener Mi pinche iPhone Con mi nuevo procesador Para hacer lo mismo Que he hecho Durante 10 putos años Con los iPhones anteriores Que todavía debo Tal vez Hoy le andaba en quemando A mi pejecito, cabrón Otra vez Otra vez Pinche prensa ¿Cómo se cuelgan Esos mamadas? Y no soy Chairo Quiero avisar Para que los Chairo No digan Ah, nos está defendiendo Ah, chiquenlo Su madre Pero una vez más Se le mamaron Al señor presidente Hoy haciendo una Pues una ¿Cómo se llama? Una referencia ¿No? Al caso de Julian Assange De por qué no lo Que dejen sus mamadas Que lo dejen en libertad Y la verga ¿No? Y aquel y el peje Empieza a hablar De no Pues deberían De hacer una campaña O sea, deberían De hacer una campaña Para desmantelar La estatua de la libertad Que fue un regalo De Francia Que le dio a Estados Unidos Precisamente Pues es parte De 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 un símbolo Es un símbolo De libertad De Estados Unidos ¿No? Pero pues obviamente La 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 prensa A la hora de escuchar esto Puta ¡Ja! ¡Oh, el presidente Quiere hacer una campaña Ese pobre Pinche viejillo Hizo una referencia Y lo están pendejeando A full cabrón Con que ahora quiere hacer O sea Yo creo que al peje Le pasa algo muy similar A lo mío Nomás que como yo soy streamer Y digo pendejadas Todo el mundo está acostumbrado Pero cuando queremos Dar ejemplos Vaya Queremos darle a entender Al pueblo ¿No? Algo Y utilizamos un ejemplo Muy pendejo de algo La única diferencia Es que ustedes dicen ¡Ah, no mames a huevo! ¿No? Y cuando lo hace el peje La prensa dice ¡Ah, huevo! Ese hijo de puta Está loco cabrón Quiere ir a tumbar La estatua de la libertad ¡Ja, ja, ja, ja! Cabrón Viste lo que pasó en Illinois Dejate lo que pasó en Illinois Ahorita vamos a eso Una situación obviamente Tristemente común Me llegó un correo El otro día Y dije No lo voy a compartir Mejor Como son cosas delicadas Digo mejor Lo platico en stream ¿No? Gente acá Más madura ¿No? O sea Gente Porque si no Ya me estuvieran Funando Por lo de los snipers Este Pero me llegó Un correo cabrón De oferta De balas O sea Es una tienda Que vende armas en línea Ok Y me llegó La oferta De gran remate De calibres Y calibres nuevos Y 25% De no sé qué Y así Era de Estados Unidos Obviamente ¿No? Me llega Me llega Ese correo Y yo me quedé Este Yo me quedé así Cabra De no mames O sea Nuevos calibres Y promocionando Así de Güey Compra de chingos ¿No? O sea Básicamente La esencia Del correo Era compra Un putazo Yo dije Verga Güey No están viendo Cómo está La pedo Ahí güey Todos los tiroteos Y siguen sin hacer nada O sea Yo creo que Ya llegamos A un momento En donde Estamos ciclados Nosotros Con las noticias Que vemos de allá Porque pues Las preguntas Siempre son las mismas Y las respuestas Siempre son las mismas O sea ¿Cómo puede ser Que hoy 4 de julio Hubo un tiroteo En Illinois En pleno desfile Del día Los gringos Es como que Qué pedo O sea Qué más necesitas Hermano O sea Yo no sé Si No, no era un correo De GTA No mames Esto Te estás mamando Güey Yo creo que La única manera O algo así No sé De que alguien Se anime a hacer algo Es Si el hijo Del presidente Le toca Una pinche Digo Que no Ojalá que no Bueno Vayan Pues ya no A sus hijos No mames Abuelo Bueno Que el nieto O bisnieto Es de verga Tiene como 10 mil años Imagínate que le toque Estar en una escuela Cabrón Y que le toque Es la única manera En donde alguien De Estados Unidos Va a hacer algo Tristemente Hasta que no suceda Una puta tragedia Que le suceda Alguien importante Alguien verdaderamente Significativo Y que pueda mover Este Todas las pinches Cartas que quiera Para que tengan Un control Es ridículo Como puede pasar eso Cabrón Si yo se Yo se Mi estimado Ese González Que aunque pase eso Gracias por si Hay algo atrás Del presidente O sea la industria De las armas Es muy grande Y mas o menos Es como Muy similar A lo de las drogas Supongo No mas que bueno Las armas son legales Cosa que es Muy pendeja Porque ambos Matan seres humanos Pero pues toda la lana Que está atrás De toda esa situación Es la que manda Es la que manda Es la que dice Ah chingue su madre No puedes hacer nada No O sea no puedes Controlar el narco Porque El narco es el que Provee el dinero Para que los pinches Políticos Hagan sus cosas sucias O sea el narco Es el que paga Las campañas No Dices wey Si yo quiero ganarle A este necesito Apoyo de un cabrón Y quien me lo va a dar Pues el vato Quiere mover sus cosas Aquí wey Échale Vieron a un youtuber Bueno El youtuber pequeño Obviamente En el periódico Dijeron que era El mega influencer No Una noticia muy triste De un este Este wey Era un Era un vato De culiacán Que daba Hacía reviews Reviews creo De razors Y carros Y así wey Y al wey Se lo echaron No Yo nomás Leí la noticia No lo conocía Ni había visto Mucho Pero El wey Decía que Que había Convivido Con Con Ovidio Cuatro Cinco veces Así libre Ajá Compa Jorge Se llamaba Y pues el vato Amaneció Pelado Y Me No 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 Gracias por ver el video.